La Bermuda 1525 ocupa una antigua casa colonial y ofrece conexión wifi gratuita. Alberga un restaurante a la carta, un museo y una galería de arte. Las habitaciones incluyen televisión, zona de estar y baño privado con ducha y toallas, y algunas tienen vistas al jardín. La Bermuda 1525 cuenta con jardín, zona de barbacoa, parque infantil y servicio de lavandería. Está a 47 kilómetros del aeropuerto de El Salvador y ofrece aparcamiento gratuito. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios. Y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.